Bienvenidos al curso Estrategias de Sostenibilidad para el Negocio Agroalimentario. Nos encontramos en una situación hoy día en que si no somos capaces de usar estrategias sostenibles para el manejo de nuestros negocios, estamos en serias dificultades. Por lo tanto, con este curso lo que pretendemos es darte las herramientas para que tú puedas diseñar mejores estrategias y gestionar tu negocio. Mi nombre es Fernando Vaz y soy el responsable de este curso y te quiero invitar a participar porque tenemos un equipo de profesionales de distintos centros y universidades que van a trabajar contigo a lo largo de este curso entregándote no solo conceptos, sino que además herramientas prácticas y formales para que puedas abordar las estrategias sostenibles para tu negocio. Así es que esperamos verte en el curso y te damos la más cordial bienvenida.